¿Sabes que no me he metido a tu percentual todavía? Porque sigo en Steam. No mami, no mami. ¡Es invisible! ¿Qué le pasa? Wolfe es Wolfe. Es una chulada de persona. Y si te gusta ver Yu-Gi-Oh en vivo, a distancia. Que casualmente Wolfe, mi Rumi hace eso. Hace lo mismo que tú. Juega Yu-Gi-Oh en sus streams. O jugaba Yu-Gi-Oh en sus streams. Así con cartas reales como lo hiciste tú en tu stream pasado. FN en chat por favor. Dime tu chemist Dime que tu chemist Te volví a ver si estoy en stream Y digo cosas que no debería haber de si de ahí Ahorita que se me sale un... ¡Ya metí! No mami, no mami, no mami, no mami, no mami ¿Quién me mira feo? Mi novia ya lo hace El otro día que estábamos... Ayer que estábamos viendo Juryo Knight No se me queda viendo cuando me emociono Ya que el protagonista se iba a besar con su entrenador ¿Animale? Eres mi Rumi chileno Más mil lince Ah, cabrón Tal vez me lo dieron por restricción Tengo que aguantar tanta cantidad de daño ¡Ay, perro! ¡Taliano! ¡Empoderado! ¡No! Adiós Yo, siendo bien honesto, tengo los apellidos más comunes que podrías tener siendo cualquier latinoamericano. Se los, se los dejo de tarea. O sea... Un hijo del perro. ¿Están hablando de Dexty Yugi ahorita? ¿Están virginando mi stream? Más de lo que yo lo hago. ¿En serio? No, nunca la había tenido antes. Y espero así pasarme el juego. Es el semental italiano. Si alguna vez han visto Club de Cuervos, es el... ¿Cómo se llama? ¿El potro? Si no me sirve de nada el arco contra... Contra la mano del rey. No tengo otras armas. No puedo cambiar de arma. No puedo cambiar de arma. No... No voy a perderos. ¿Y yo era la linda? Fíjate, tengo el Don't Starve Together, pero no soy bueno. La última vez que intenté jugar con el pato de las arañas, bueno, muchas gracias. Gracias a Yolo. Gracias a Yolo. ¡No! Ok, te tuve que haber hecho caso, Axel, pero era una arma legendaria. Es mi culpa. No importa. No importa. No importa. Es más, mira. Voy a ir con... Morados ahora. No importa. No importa. No importa. No importa. ¡Punggile! ¡Qué pedo! Pues mira, el niño es perco. ¿Ves que el niño es pedo? Le das pecole. ¿Te acuerdas que el otro día Wolf estaba diciendo dichos? ¿Recuerdan amigos? Hoy me tocó escuchar una que me gustó un chingo, que dice... Donde pones la olla, no metes la polla. Ese me gustó mucho, te los dejo, es mi regalo para ustedes. Pero el niño es perco. Pero el niño es perco. Bla, bla, bla... ¿Déjense que debemos usar morado? Un random melee weapon no estaría más de mejor. ¿La que tengo? Mmm... YOLO nunca está en más. A la verga, se supone que... Que iba a cambiar de juego. Se me fue el pedo. Es el trance. Trance del momento. Un botón, paréntesis. ¿En serio? ¿Estas en el ruido a mi? Quiero haber jugado un pilot. ¡Los de trance! AH, 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 AH! E, E,ît, E, Y, E, 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 E. Vale. Se me hace porque debe haber más esfuerzo. ¡Ah, chingado! ¿Quieres en el que no me atacan? ¿Me hubiera llevado mejor la espada de sangre? ¿Será para la siguiente? ¡Uuuh! ¿Por qué? ¡Nunca! No sé qué hace. Parece que es un... ¿Es en serio? Me hace sentir mal conmigo mismo. Pero viviré con mis decisiones. Porque soy una mujer fuerte. Quiero tener la habilidad esa del Stomp. A ver, vamos a preguntarle al chat. ¿Qué dicen? Arco. Broma. Trampa. O... Nice. Bien. Arco. Ok, ok Alright, alright Necesito empezar a sacar eso como de pulse en vivo Entonces Me quedaré con la trampa Ah, pero tengo esta pinche habilidad que me deja Tener un arma extra Qué pendejo Si no soy más pendejo, ¿por qué no me levanto más temprano? Y ese que me levanto temprano Trampadas Podría terminar aquí Sí, ya ¡Vámonos! Hola, dejamos el backpack ¿Cómo hizo la backpack? Ese es mi Oh 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 Parezco pinche cavernícola Oh Me siento como todo un cavernícola después de tanto tiempo sin jugar este juego creo que esta me conviene más si la de support porque voy a tirar mis trampitas Gracias Jogan Axel Cada quien decide cómo morir Literalmente Ok, entonces Así va, así lo pongo Es como si podía tener varias armas a la vez Me siento como niño en cubetería No, si me va a salir una palabra que me va a hacer que me banearan en Twitch Según yo, esa rosa la puedo usar pero en otro nivel secreto Pero ahorita necesito conseguir más estas madres para subir mi daño Según yo hice uno No, no es tan exigente por si alguien lo quiere Si, según yo no es tan exigente Pero no me crean nada Si alguien lo quiere jugar en PC o si tienen Switch Creo que también está para... Este, para history, para esto Lo voy a seguir diciendo hasta que alguien me patrocinara Lo voy a seguir diciendo hasta que alguien me patrocinara Quince muerto de hambre Ok Ok La patrocinara Un... No le voy a cambiar las propiedades Descales patrocinan Quiño, quiño ¡Para! ¡Para! ¡Papines! ¡Te comía! ¡Aaah! 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 ¿Qué pedo? ¿Qué me pegó? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Marinela patrocinamos también! Por favor Ah, me acuerdo un chingo del ¿No es alguno de ustedes han visto una foto en YouTube? Digo, en Facebook En el que sale Un vato Y dices que le explico Y... Y sale el comentario de La mujer chupando el chito A mujeres no fidiéndolas Sé que no es muy gracioso para uno Pero... Mi amor es así de... ¿Ah sí? No, no, no No, no, no Por favor Ayúdame Agradezco a todos los que están trabajando O haciendo otras cosas de provecho y me tienen como de fondo o sin sonido también se los agradezco si me tienen sin sonido aunque no me escuchen la rama de debilidad eso sí sé o sea, la de prácticas sé que es casi casi que no te pegue esa es la estrategia o sea pero creo que si lo sabes usar termina siendo muy bueno pero para empezar necesito ser muy bueno en este juego ahorita no tengo crítica al gitzu entonces creo que tranquilidad sí necesito meterle meterle a la calidad de mis tácticas porque si no me va a hacer mierda todavía están trateando no 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 What are you saying ¿Por qué estoy usando el parque de una puerta de trabajo? ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! Ve a bodega a Urrerán, cómprate algo de comer Pues mira, si te quieres seguir paseando por el canal, normalmente yo puedo variedad Y suelo streamar de lunes a viernes De lunes a viernes y a veces los sábados, los domingos no porque se lo tome como mi día libre Pero puede que de repente si me dedique a hacer un stream o otro, un sábado o un domingo O varios scrims en el mismo día, depende de cómo me siento ese día Bueno, por lo menos voy a ver a la del truco Somos dos, Axel Tengo que ir a comprar Eh, virote ¿Qué más tengo que ir a comprar? Es virote y... Y huevito, jamoncito ¡Ay! ¡Mayonesa! ¡Qué rico! Ya se me están tocando Se me está haciendo agua a la boca No, nomás lo estoy pensando Digo ¡Ay! Me voy a hacer una torta de huevo Este nivel Nunca... Creo que nomás una vez entrado Pero si soy súper, súper nuevo No estoy tan confiado en qué hay arriba, qué hay abajo No sé... No sé de dónde puedo bajar No sé de dónde puedo bajar ¡Ay! Ah, es que intento hacer la reacción Para que lo veas, tengo las reacciones de un gato muerto De nada, gente ¿Saben cuál? Tengo muchísimas ganas de jugar ahorita Eh... Porque siempre... Siempre lo quise jugar Pero no tenía players en el momento El de mid... Eh... Replica A ver... Lo voy a poner... Full Sim Porque de repente... Siento que se atrasó Claro que no... La mayonesa hace que no sepa seco el virope, eh... Pero... Claro que no... No me siento confiado... En... En las... Sandalias tartanas... Cuando me muero de un putazo... Nooo... 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 Está bien... Dejaremos... Dejaremos... Dead Cells aquí... Solo por ahora... Dejaremos Dead Cells... Aquí por ahora... Me tengo que recuperar de eso... No... No... Cree que no lo vivo... Ah... Todavía voy a... Todavía voy a seguir jugando... Nomás este... Quiero agarrar otro juego... Tengo descargado ahorita... O podría jugar un juego... Estaba pensando en volver a descargar... Entres de Gungeon... Sin mentir... Es un juego al que le he dedicado... Dos... Mejor es Roguelike... Que he jugado en toda mi vida... Igual si me quieren... Agregar... O si me quieres agregar... Excel en Steam... Eh... El... ¿Cómo se llama? Mis redes sociales... Están aquí abajo... Está mi Twitter... Mi Facebook... El grupo de Facebook... El Discord... Si te quieres unir... No... Ok... Vamos a invitar a Tadeo... Vamos a invitar a Tadeo... Vamos a invitar a Tadeo otra vez... A mi hermano otra vez... A mi hermano otra vez... Hi... Bueno... Yo solo muerto... K begins... Esta me ha dado... Tengo... Ha... La... La... Instincts of a dead cat Thank you so much for being with me here On YouTube I'm just deciding which game to Go about because I want to change paces Right now it's Not something I don't want to be like Stuck on one game too much Unless I'm Really really One of the guys there at the stream On Twitch said I should be playing Free to play games Or I think he said that I'm just deciding what to play Right now Because I'm almost at the four hour mark No, no, por favor, dime Por favor Dinos He had Cuántas Plenty Master Hunter Si vamos a checar Que otra Qué milagro Que no me hayan tirado el stream Por nada De hecho Mira Tienes Casi Casi las que yo tengo En Monster Hunter En el 3 Le metí alrededor de 1600 horas El 4 Le metí alrededor de 700 horas Entonces haciendo la matemática Si Si nos damos un tiro Sabes que Vamos a poder Enter Ya me Ya me dio la Esa 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 Picazón Nada más voy a cambiar los títulos aquí Bien YouTube Digan En Facebook Porque en YouTube Nunca se cambian bien Pri Ah caray ¿Cuáles son esos? Enter the Kanjian Y vamos a ponerlo aquí Enter the Kanjian And Pase Ok O No Tienes Ya está descargando Enter the Kanjian y luego por el metro ya se lo tengo ganas desde hace años vamos a cambiar aquí ahora sí en facebook el juego y ahora va a ser enter de ganja perfecto ahora sí se termina de descargar gente les pido perdón de una vez por estar tan permitido en el enter de ganja aquí todavía guardo los settings de cuando tenía la otra computadora ahora no 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 Ah, perro, puede tener que ser el perro, pero. Ah, a ver si la tengo mal acomodada. Ah, ok, no, no, es que este mal suplente tengo muchos. Ah, el Gumslinger. Hola Stone, ¿cómo estás? Ya, ya todo bien, ¿ya comiste? No, 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 no. Las negras negras son palas que hacen un corazón entero de daño, en vez de solamente medio. Creo que sigue estando muy alto laudo. Bienvenido, de vuelta, Stone. Ah, puta madre. Bien, ahí vamos. este... decidí los que más me gustan que es enter the gungeon, es un bullet hell nomas para que sepan a mi me encantan, me fascinan los títulos de bullet hell maldito esto lo jugué en mis días de pobreza extrema yo no soy tan bueno con el picante, si lo como pero creo que no lo como tan seguido porque muchos de mis amigos que les gusta el picante terminan con colitis o todas esas enfermedades que les dan por comer picante y a mi no me gusta tener eso, me gusta poder comer picante cuando de verdad se me antoje el paradox está muy bello porque es todo random esto es como el de binding advisor nada más que aquí no hay manera de hacer cuartos no sabes que? es que este se tiene el audio muy fuerte también probablemente tiene que ver... está configurado como si estuviera en stickers incluso en U10 ya le bajé parece que cada juego tiene como su rango está la camiseta pero hay un montón de sinergia muy 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 buena quiero pensar que se escucha mucho mejor verdad? bueno, ahorita que llegue esto a... a verse en el stream que se escucha mejor, te lo agradecería mucho esto a uno a la verga a la verga se acaba de caer el control de mi el control que tengo de Xbox porque tenía alaito y así bien de la nada se cayó no 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 pero aquí hay muchas habitaciones secretas que solamente puedes ubicar si... si sabes este tipo de cosas no no es cierto ah perfecto entonces ya con eso este juego este juego me gusta mucho porque se divierte con... no se toma muy en serio a sí mismo ahorita van a ver con el... con el primer jefe si me toca el cuervo es una super referencia a Metal Gear si o luego los pinches... las balas cholos las armas también son una cosa hermosa no gracias por estar atento esto a mi en serio te lo agradezco saben que tonto yo? lo puedo ver desde Uy a ver que tal está el volumen si normalmente no queremos agarrar este oh mi mal estoy muy desculpado normalmente hablas español o... o entiendes un poco de español así que es por lo que intentas traducir hay alguien en YouTube que no está viendo quiero pensar que... es chino entonces no lo quiero dejar fuera de... de esto ya que estoy transmitiendo a la vez en YouTube en mi canal en... en este Facebook en este Facebook y aquí entonces no quiero dejar a nadie pero... en este Facebook igual en Twitch se ve que... que soy un canal que... podamos hablar en inglés o en español yo no tengo ningún... ningún problema que pedo gastamos esto aquí uff uff ja got it caray ah miren esto es a lo que me refería con... parodias me gustan mucho no 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 todo bien muchísimas gracias Stone me gustan mucho lo que pasa es que... hay un este... hay un personaje que se llama... como... Lost Raven algo así en el primero y tiene... un tanque y una metralleta y una... Gatling Gun y... y aquí le hacen referencia literal es un... es un cuervo que... que tiene una Gatling Gun y... y lanza misiles si... este... te digo... como... hago... de hecho... triple stream es aquí... en Twitch osea... en Twitch... en YouTube... y en mi canal de Facebook Gaming le decía... a Wolf... que lo hago de esta manera... para intentar tener... el máximo público posible... eh... porque... voy empezando y... yo no sabía si... si la manera que hago las cosas... le iba a gustar a la gente o no... entonces... qué mejor manera de diversificarme... creo que la plataforma en donde... menos contenido... eh... se ve... es aquí en... en YouTube... me encantan las escopetitas... me encantan las escopetitas... eh... de ahí le sigue... Facebook... es que eso... también... hay días en los que... sí... está muy... muy activo... pero hay otros días en los que... eh... Facebook está muerto... totalmente muerto... ahí está la Iron Maiden... ahí está la Iron Maiden... ahí está la Iron Maiden... le metieron estos... jarros... que te dan un efecto de... Dark Souls... por si algún... si has jugado... o si han jugado... Dark Souls... eh... es algo... a mí me hizo reír mucho... cuando me enteré... y luego te puedes... esto es de lo que más me gusta... que te puedes... deslizar en las mesitas... nooo... está lleno de memes... es una cosa... bella... eh... pero es un bullet kill... al final del día... eh... de hecho... hay un... que tiene la voz de... que tiene una batalla... igual que en el Metal Gear Solid 1... y la voz de... del jefe... es la misma del jefe... del juego Metal Gear Solid... ah... no mames... creo que... ah mira... este... suena súper... referencia... a Doom... esta... suena... ultra... referencia... a Doom... Sí, eso, en esto hacen todo lo correcto, YouTube y creo que Facebook es ahorita, es en donde más me he topado censura, aquí en Twitch puedo poner música, no importa, pero en... ...en YouTube y Facebook no puedo hacerlo, me desmoneticen el video inmediatamente, aunque tenga 10 segundos de canción. Sí, de hecho, en muchos consejos de páginas que vi para streamers decían mucho que... ...el mejor consejo que te pueden dar es diversifícate y en donde te vaya mejor es al que le vas a dedicar más tiempo. Mira, no es tan feo Dark Souls. Al contrario, es muy divertido. Una vez te acostumbras a morir mucho. Si te usan los roguelike... ...son muy buenos. Ah, o sea, ¿no sueles medir a la hora de jugar? Mira, ¿quién soy yo para decirlo? Yo también. A ver, vamos a ver. Creo que este me va acompañando. No, si esto está ultra lleno de referencia. A mí me gusta mucho por eso, ¿no? Bueno, las armas... son... son... son la mamada, ¿no? Pero checa eso, pinche pavito, ¿no? Ah, flame hand... vamos a comprar este papel. Luego, esos... son monos... ...está súper cool porque cuando matas al mono que acabo de matar, esos ojitos... ...no te hacen nada. No, no. No, no. ¿En Enter the Gungeon? No, no soy nada nuevo en el juego. Si tengo mis... ...mis 200 y cacho de horas... ...y todos los personajes a cabo. Sí, sí disfruté de este juego muchísimo todo el tiempo que pude. ¡Ah, caray! No sé cuándo me seguiste, Axel. Es más, déjame volver a ponerlo. Para que todo el mundo lo vea. Eres un bebé del usado. I'm the captain now. Parece que se nota que llevaba rato sin jugarlo. Antes no me pegaban. Antes no me pegaban. No, sí, sí, definitivamente. Digo, si llego a... ...a poder... ...hacer con... ...no mames. Esa madre tiene... ...muy... ...poco de probabilidades de salir. ¡Me salió! ¡No! No, sí, sí te entiendo. Por eso... ...si incluso puedo sacar contenido diferente. No, sí te entiendo. No, sí te entiendo. La... 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 La verdad. Te entiendo. A mí me llega a pasar, pero es como... ...que yo mismo me encarcelo. Pero porque... ...yo sufro de... ...de depresión clínica, entonces... ...para mí esto es terapia. El... ...el ponerme una rutina de hacer streams a ciertas horas... ...que normalmente sería como a las... ...12... ...de mi país. Es... ...lo que me da rutina... ...para evitar caer en esa depresión y que nadie sepa de mí. Porque soy muy dado a que la gente no... ...no sepa de mí. Y que... ...no prenda mi celular y demás. Y honestamente... ...así como... ...tal vez yo los entretenga a ustedes. Ustedes me hacen un bien... ...más grande del que crean. Y... ...sí se los estoy... ...le estoy súper agradecido a todos ustedes. Por... ...por el apoyo que me han dado... ...por la comunidad tan bonita que se está formando. Y no digo que... ...que sea una comunidad de... ...ay no digas cosas... ...sino... ...que se echan la mano... ...eso para mí vale oro... ...mil veces más que... ...que el que me den el afiliado... ...que el que... ...me ayudan a... ...crecer el canal... ...el... ...el que incluso ustedes... ...para mí sean terapia... ...sin ustedes saberlo... ...es... ...mucho mejor por a mí de lo que creen. Pero sí... ...mira... ...no te preocupes... ...esto es un... ...yo aquí voy a estar... ...para lo que necesites. Eh... ...creo que... ...ustedes me han hecho... ...mucho bien... ...más de lo que creen. ...y por eso cambiaré a Celeste... ...con su música hermosa... ...Celeste... ...y vamos a poner... ...el obvious aquí... ...claro... ...el problema es que la mía es clínica... ...no sé cómo sea la tuya... ...eh... ...al tener depresión clínica... ...te puedes... ...ir para abajo... ...por lo que sea... ...y yo intento que no sea así... ...mira... ...me hacen tanto bien... ...ustedes... ...está bien... ...ah... ...mira... ...para mí no es un tema tabú... ...que hablemos de... ...de issues... ...eh... ...mentales... ...ni... ...ni... ...ni de apoyo... ...porque... ...todos tenemos cola que nos pisen en... ...y sin el apoyo de... ...de... ...de la gente que te quiere... ...de la gente que... ...ese que te admira... ...que... ...te sigue... ...no... ...no estarías aquí... ...ni tú... ...ni yo... ...ni... ...ni nadie... ...para mí eso vale mucho... ...eh... ...porque tú sabes que la depresión... ...viene con cosas muy... ...muy feas... ...muy... ...muy oscuras... ...que pendejo... ...ya sé... ....como lo tengo que hacer... ...como lo tengo que hacer... ...ahhh... ...es que... ...mejor... ...no... ...yo, inclusive... ...siempre... ...le dije... a la gente que trabajaba bajo mi mando, la salud mental siempre va a venir primero para mí porque trabajamos en un call setter y yo no quería que mi gente sintiera que tenía que estar ahí si se estaba sintiendo mal, si bien te dicen que tienes que separar lo personal de lo laboral, no es verdad, no puedes no le voy a exigir a alguien que no pueda hacerlo en ese momento que haga algo que de verdad no puede hacer sería inhumano de mi parte, yo teniendo depresión ¡Ah! ¡Qué pendejo! entonces devolverle poquito a la gente que tanto me ha dado es lo mínimo que puedo hacer ya se volvió una charla de corazón a corazón no tenía planeado esto y luego casualmente celeste es un juego que habla mucho sobre depresión si no solo al trabajo que estás en el Es un rearte de gente que te quiere, que te entiende, que sabe que estos temas de la salud mental no es algo de ¡Ay, sí se pasa! No, sí, es algo muy serio. Es algo que aún hoy en día está súper mal visto. Qué lástima que hay ese intentador, Carter. Honestamente, creo que yo también he intentado o he pensado hacerlo. Me considero un suicida narcisista porque no quiero que mi cuerpo se vea mal. Yo nunca he tenido un intento de esos que ves en la tele. Ya sea en Twitch, ya sea fuera de Twitch, tú y cualquiera que me esté viendo que tenga ese tipo de problemas, estoy para ustedes en cualquier momento. Y si no les contesto, está mi Discord. Y si no les contesto en Discord, mándenme mensajes en Twitch. Y si no les contesto en Twitch, les puedo pasar mi número personal, no tengo ningún problema. Si se trata de salud mental, yo no podría estar más a favor de eso. Imagínate, yo era de los que checaban páginas de autoayuda, de esas líneas de suicidio online. Porque también tuve mis arranques, tuve mis malos días, por decirlo así. Y aparte, me parece que ayuda a que nos vayamos a la profunda. Entonces, si tienes depresión, si necesitas hablar con alguien y no te escuchan en tu casa. Eso no es nada más para ti, esto va para todo mi público. Por favor acérquense, acérquense a quien se más confíen, acérquense conmigo, no me importa. Yo prefiero que no crean que es no más por tener público, hacer un engage para nada. Si quisiera tener un engage, ya estaré haciendo giveaway. No hay nada de malo en eso. Creo que incluso después de tener esa experiencia tan cercana a la muerte, eso te hace apreciar la vida de otra manera. Yo honestamente no me podría arcar, creo porque hubo un momento que se siente un D y la presión que se siente en la cabeza es tan grande que no me gustaría hacerlo bien. No me gustaría irme de esa manera tan fea. Eso es porque te cagas después. A ver, casi. Hola Pato, ¿cómo estás? Nos agarraste en esta charla bastante profunda. ¿Cómo estás? Sí. 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 Ó. S. Sí. Vuelen. Sí. Sí. Por supuesto. ¿Todo bien, Patu? Creo que tengo que hacerlo más derecho. No, no llego. Lo voy a hacer cuando... ¡Au! ¡Ándale! ¡Ah! Mira, al final del día... ...no por... ...cambiar de tema ni nada. Hay muchas cosas malas que nos pasen. Bien lo deciden y va a sonar súper trillado. Porque si uno decide qué nos afecta y qué no. Eh... Estamos hablando de... ...temas como el suicidio... ...no por el mundo. ¡No! ¡Lo dijo! ¡Lo dijiste! Sí, está horrible. Está horrible... ...irte así. yo creo que nadie nadie nunca lo intente no mames la cague si son temas muy controversiales pero mira aquí no tenemos miedo de hablar de eso porque es una realidad y pendejo el que el que no no quiere hablar de eso porque está no rayos probablemente si me voy a hacer el izquierdo si pueda hacerlo creo que creo que me muero por no hacerme el izquierdo y por pendejo si definitivamente por no hacerme el izquierdo ah ok es para arriba no 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 mames salté no 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 ¿Será que me cortan el Quintichi? Con eso que los gringos son tan... Tan niñas Que creen que el 9-11 es el... La única tragedia que sucedió en la humanidad No No a ver ándale tal cual aaa no mames no mames gracias axel como te fue que compraste que me compraste que me trajiste el 9-11 axel es un evento en el que estados unidos murió y es la única tragedia que ha sucedido en todo el mundo no existen otras no existen no existen ¡Adiós! 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 ¡En la ciudad del cielo! No, entonces en tu mente dijiste, no mames, tiraron las torres gemelas. Ah, se me atofa un agua chile hablando de... Ray, está ladrando el perro de un Rumi, que está increíblemente consentido, y cuando no ve a su papá, llora. Ah, no, la cagué. Ah, no sé. Ah, me mamadiofi. Gracias por ser personas de cultura. Au. 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 Verde, que machino está ladrando. Parece que lo abandonaron al pobre. Pero su papá no me está trabajando. Por eso llora. Yo no soy su papá, por cierto. FYI. Ok, eso tampoco es la solución. Una. Ah, me voy a caer. Oh, hombre. Maldito. Los balas para atacar las torres Dije, te faltan unas torres Ok, aquí no tengo que soltar Pero aquí sí, y la cagué Ok, tengo que guardar el dash Pero para mí también hubiera sido el mejor episodio de los Power Rangers Definitivamente ¿Te acuerdas cuando los sorts? Cuando este, ¿cómo se llamaba el malo? Sé que lo acabas de mencionar, se me fue Derrumbó unas torres ¿Sería? ¿Cómo lloran? Por favor, sal No 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 puedo ser un skill runner si cometo horrores tan tonto no 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 ok Ya me hice el Trazo mental Ahí está No que no, papá Ah Un arte patoto, mail Uh, va bien atrasado El stream De donde voy A lo mejor tengo que reducir El retraso Um, Um, ¡Au! 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 en las pibas y 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 ahhh puta madre mames Es que si Si se que hay un delay pero no espera que fuera de tanto Entonces lo voy a configurar Ay maldito 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 No No Voy a ver si tiene que hacerlo diagonal vale ¿Kunaki? ¿Por qué? Ah, ya casi, ya llegué al nivel, está al final del nivel. Ahí está. Bebes de Luz, con eso termino el skin. Muchas gracias por estar, pues amo mi luz. Solo morí 150 veces, mira, nada más. Ahora sí, voy a ir a comer, todavía es temprano. Y ya me acabé mi cafecito. Bueno, temprano entre comillas, son las 5 de la tarde. I love you all forever and ever. Ahí están abajo los... Los contactos, está el Discord, está el grupo de Facebook, el Twitter, si me quieren mandar mensajes directos. Y está el Facebook de la página, que es Maxi Waxi. Muchísimas gracias, en serio. Se los agradezco a todos. Raid, la moneta, este vato. Ya. Ah, es que en 3S. Ah, perfecto. No es un Raid, pero ustedes saben. Este tiro, sale cinderace. Efecto del cinderace. Cogemos dos energías. Pues aquí estamos, Fire, calentando motores para el torneíto del viernes. Y a ver, a ver, si sale bien. A ver si sale bien. Ey, Acti, ¿cómo está? Gracias por esa Raid. ¡Cómo mola! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo mola! ¡Granche, mire! ¡Hola, Moku! ¡Oli, oli! ¿Cómo están todos? A ver, a ver, ¿quién se apunta al mundo Pokémon, eh? ¡Moku! Mira ahí, el Array de ActiMachia. ¡Mira, de ActiMachia! ¡Mira, mala suerte! ¡Mira, mala suerte! ¡Mira, mala suerte! ¡Mira, pobrecito!